Ya estamos en pantalla amigos, ya estamos en el juego Y quiero que vean la nueva camioneta Que les traigo, si o no se merece Un gran like ese video, ok No se ve, pero quiero que vean La camioneta, es una silberado Amigos, cuatro puertas Y vean, esta simplemente genial Pues bueno, esta es la nueva Patrulla del ejército que tenemos aquí en el Ok, ok, ya empezó Ya empezó amigos, de hecho venimos a hacer un atraco Aquí, bueno, a recuperar Una persona de la policía Que anda aquí, que la banda de motociclistas La agarró como rehén, así que tenemos Que rescatarla, así que nos vamos a mover Lo más rápido posible, oh, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, atentos, eh Atentos ¿A dónde, a dónde Brother? ¿A dónde vas? Pa' eso, pa' eso Ahí vienen todos, ahí vienen todos Oh, llegó el policía Dos de un tiro, dos de un tiro ¿Vieron eso? Oh, las señoritas también andan Oh, güey También andan armadas aquí No, no, no No inventes, no inventes, no inventes ¿Cuántos son? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Son un buen, son un buen Vámonos Ok, ok, vamos a ver que no venga ninguno Por aquí, eso Hay que tenerlo muy en cuenta siempre Ok, amigos Ya estoy aquí abajo Vámonos, vámonos, vámonos Con cuidado, eh Precaución Vamos a movernos Vamos a movernos Vamos a entrar por la parte de atrás Que creo que es Eh, muy buena idea Vamos, amigos Estamos preparados Gas, vamos a aventar un gas En tres Dos Uno Vienen, vienen por este lado Vienen por este lado Cuidado, cuidado, cuidado Ok, ahí entro No manches Intentó entrar uno Vamos, nos movemos Nos movemos Ok, amigos Hay muchísimos ahí Así que vamos a Intentar movernos Lo más rápido posible Ok, estoy aventando Las Lacrimógeno Para poder Retenernos un poco Ahora vamos a aventar Unas granadas Ya que son muchísimos Los que están ahí Miren la cantidad No manches Es inmensa Ok, nos movemos Nos movemos Nos movemos Oh no manches Vamos vamos Me sigo moviendo Me sigo moviendo Cuidado 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 Vámonos No inventes No inventes Ok amigos Creo que está un poco más despejado Son muchísimos elementos Los que están aquí La verdad Estamos intentando hacer El mejor trabajo posible Vean como se escucha Que se está recargando De armas esto La verdad Estoy repleto De armas nuevas Cuidado Cuidado Siempre hay que tener Mucha precaución Con esto Solo Solo Despejado Ya viene la policía Ya viene la policía Amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok listo Listo Miren aquí Como que estaban Moviendo el dinero Ahí están las bolsas De dinero Amigos Con mucho cuidado Por acá también Aventar una granadilla Por ahí A ver si cae Perfecto Ahí esta va a salir afuera Esta va a salir afuera Ok creo que ya llegó La policía Compañeros Creo que ya llegó La policía Nos vamos a mover Tenemos que asegurar Todo el perímetro Ver donde está La señora Del FBI Amigos Escopeta Listo 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 Miren aquí Como que están Fabricando algo Miren aquí Están los monitos Tal vez Esta es la empresa Trevor Aún no sé Aún no sé No manches Con cuidado Con cuidado A donde A donde A donde Cuidado Puede haber más Aquí Puede haber más Aquí afuera Ahí les ve Un regalito Vámonos Ok amigos Nos movemos Con cuidado Estoy afuera Estoy afuera Vamos a ver Que todo vaya normal Vamos a ver Que todo vaya normal Voy a subir por aquí A ver si no hay Ok amigos Ya esto se está saliendo De control Creo que son muchísimos Voy a pedir El botón de pánico Para que vengan A auxiliarme Ya que esto Se está poniendo Muy complicado Vaya 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 Vámonos Vámonos Me voy a subir Al tercer piso En lo que llega El apoyo Amigos Ya que es bastante Importante Ahorita no me puedo Mover mucho Que digamos Hay bastantes Elementos Ok 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 Se escuchan Ya las policías Se escuchan Las unidades De apoyo Amigos Se escuchan Las unidades De apoyo Ok Estamos en el tercer piso Ahí está Ahí está Toda la policía Ahí está Toda la policía Perfecto Vamos bajando Con mucho cuidado Vamos 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 No 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 oficial caído Oficial caído Oficial caído Vámonos 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 Quedan más Quedan más Quedan más Listo 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 Más aún Más aún Más aún Se están escondiendo Se están escondiendo Vamos a realizar Una búsqueda de perímetro Listo 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 Tenemos dos oficiales caídos amigos Dos oficiales No inventes Dos oficiales Ya se hizo de noche Casi casi Esto Fue una tremenda locura No inventes Y vean amigos Si no han ido a ver este video Vayan a verlo Quedó súper bueno ¿Qué pasa carnal? ¿Qué pasa? Tranquilo Tranquilo Vamos a ver por acá A ver qué tal anda la zona No inventes amigos Esto sí fue Una locura Soné despejada amigos Aquí ya se está retirando Todos los elementos Policiacos No inventes Eso Si estuvo difícil Eso si estuvo difícil No lo puedo creer Que lo hayamos hecho A la perfección Quedó bastante Bastante bien No inventes Ok Pues ya Esto lo doy por finalizado Le acabo de llamar a la grúa Para que venga a retirar Todos los vehículos Que se encuentran En esta área Voy a pedir coronel Amigos Voy a pedir coronel Para que vengan a A levantar aquí Las unidades Y también Para médicos También ahí está Están llegando más grúas Al punto Y de igual manera Me iré a dar una vuelta Para asegurar El perímetro Y que esto ya no sea Peligroso para nadie Vamos a ir por aquí Miren cómo Me están llegando misiones Ok Sigue despejado La zona Vean aquí Cómo estaban haciendo Este tipo de Sustancias ilegales Lo que no me gustó O no sé Qué es lo que sucedió Amigos No encontramos A la del FBI Que tenían como Aquí está No, 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 no Aquí están amigos Aquí están ¿Dónde se escondieron? Señora, señora No se preocupe A ver Quiero que se levante De la silla Arriba las manos Por favor Esto es el protocolo Simplemente para sacarla Con Con seguridad De aquí, señora Usted no se preocupe A ver Perfecto 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 amigos La misión salió Completamente Exitosa Completamente bien Y ahora La voy a agarrar De la mano Para sacarla de aquí Espero No encontrarnos Ya Cuidado 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 Señora Ok Ocupo soltarla Ocupo soltarla Aquí hay más Aquí hay más aún Ok Listo Señora Venga para acá Ok Ok Hay que estar muy atentos A esto amigos Tengo que sacar La señora De aquí De la De la fábrica Como pudieran Darse cuenta Ahorita Todavía hay Elementos Ahí tienen los billetes Que les había enseñado Vamos a ver Si no nos encontramos Uno por aquí Ok Hay que bajarla Con bastante Precaución Esto más que nada Es por motivos De seguridad Amigos Llevarla Es posada Y Del brazo Para que la persona No vaya a sufrir Ningún Incidente Emboscada 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 No manches No manches No manches No no Le dieron a la señora Le dieron a la señora Repito Repito No manches Amigos No manches Le dieron Le dieron Ya la estamos sacando De aquí Voy a llamar Una ambulancia Rápidamente Hay más disparos Hay más detonaciones Estamos a la espera De la ambulancia Ya le llamé y todo Vamos a esperarla Nada más Zona asegurada Pues aquí Nada más Lo que voy a hacer Va a ser Pedir unas patrullas Para que vengan A asegurar la zona Y pues hagan El debido trabajo Amigos Paso a retirarme De aquí Debido a Que ya finalicé Con lo que tenía Que hacer yo Así que Pasamos a retirarnos De aquí Ya no tarden Llega nada De la ambulancia Amigos Ya no tarden